Cuba Información Dos acontecimientos históricos se producían hace unos días en relación al bloqueo a Cuba. Uno, la firma de un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para reanudar los vuelos directos, regulares, entre ambos países. Algo que no se producía desde hace más de 50 años, precisamente debido a las leyes del bloqueo. Y una segunda noticia, que se producía unos días antes, bien interesante, y es la primera inversión norteamericana de una empresa privada de Estados Unidos que ha sido autorizada por la Casa Blanca, por el Departamento del Tesoro, para que pueda montar una fábrica, en este caso una fábrica de montaje de tractores en la zona especial de desarrollo Mariel, en Cuba. Bueno, pues son dos noticias sin duda importantes, sin duda positivas, en relación al desmantelamiento del bloqueo a Cuba, que desde luego el pueblo cubano espera. Ya sabemos que está en manos del Congreso, pero estas medidas tomadas desde las potestades ejecutivas de la Casa Blanca, pues son sin duda, digamos, van dirigidas en el buen camino para algún día, que algún día este bloqueo se levante. Pues vamos a conversar de este asunto, de las perspectivas que se abren y de la importancia que pueden tener estos hechos. Sí, efectivamente, es muy importante estas noticias por cuanto se abre un camino inédito en la historia de la Revolución. Estos años de Revolución hay que recordar que la implementación de esta guerra que califica como genocidio por la Convención de Bienes de 1948 que ha tenido Estados Unidos contra Cuba ha incluido estas cuestiones. Quizás algunas personas no muy entendidas o no enteradas se sorprendan de estas medidas, de estos pasos que se están llevando a cabo a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Hay que recordar que fue Estados Unidos el que rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno revolucionario y que fue Estados Unidos el que canceló, prohibió los vuelos entre ambos países. Ahora, en esta etapa, no cabe duda que se ha generado un interés de no pocas empresas a los Estados Unidos en las cuales también figura los lobbies económicos en ese país, particularmente del sector agrícola y también de poderosas compañías de la aviación civil como la que tiene Estados Unidos y que tienen interés en que se restablezca este vínculo entre ambos países. No cabe duda que va a tener un impacto importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, entre la sociedad cubana y entre ambos pueblos. Hay un interés por conocer Cuba, hay un interés por ver lo que ha hecho la revolución cubana y de establecer esos vínculos directos que posibilitarán que ciudadanos de ese país puedan viajar con más comodidad y también en mejores condiciones. O sea, mejores condiciones desde el punto de vista económico y donde pueden reservar su pasaje incluso con un año de antelación. Ahora, en todo este tiempo, las personas han tenido que utilizar los vuelos charter que a partir del restablecimiento, la firma de este memorando de entendimiento, los vuelos charter tendrán una presencia o una importancia menor ante la realidad de que hay compañías muy poderosas que quieren establecer, o sea, volar a Cuba. Dice la noticia que se abre un periodo, una vez que se ha firmado esto, se abre un periodo de 15 días donde las compañías aéreas pueden solicitar las rutas en las cuales quieran volar a Cuba. Es importante también decir que esta licitación que ya van a recibir las compañías aéreas de la aviación civil de los Estados Unidos no la va a tener cubana de aviación. La empresa estatal cubana de aviación no va a tener esto porque hay un litigio pendiente en los Estados Unidos en el cual incluso un subsecretario de Estado, o sea, que tiene que ver con este aspecto, ya señaló que correría el riesgo de que fueran multadas o los activos cubanos de los Estados Unidos congelados y multadas y confiscadas la empresa cubana de aviación. Por otra parte, hay que ver el impacto que esto va a tener. Se habla de 20 vuelos a La Habana diario y 10 vuelos a cada uno de los aeropuertos del país, que son 9. 110 vuelos a día. Vamos, desde luego que confiamos que todo esté previsto, que todo esté bien planificado para tener esa capacidad para recibir esos vuelos. ¿Qué se espera? Que ya para el otoño de este año ya empiecen los vuelos directos de Estados Unidos a Cuba. Hay compañías norteamericanas de aviación que ya están solicitando precisamente una licencia al Departamento de Comercio precisamente para poder operar en sus vuelos a Cuba. Es el caso de la Unite, de American Airlines o de Delta. Delta, por ejemplo, es una de las compañías que ha anunciado ya que va a presentar la petición de licencia. Estamos hablando, decíamos, de más de 100 vuelos al día, pero hay que recordar que el turismo norteamericano sigue estando prohibido. Es decir, solamente aquellas personas que vuelen en un viaje grupal, o sea, con un grupo de personas, y en 12 categorías que van desde los viajes religiosos a los viajes para temáticas profesionales como el periodismo o misiones de cooperación humanitarias, etcétera. Pueden hacerlo también los intercambios universitarios y científicos. En cualquier caso, se supone que estas facilidades y el abaratamiento de los vuelos de Estados Unidos a Cuba va a conllevar, indudablemente, un aumento de las personas que se llamen turistas o no van a viajar de Estados Unidos hacia Cuba. Y, bueno, Milagros tiene también su propia reflexión sobre esto. Yo creo que en este momento existe una preocupación. Yo que soy del centro de la isla, de Cienfuegos, y tenemos cerca el pueblo de Trinidad, pues ya nosotros tenemos conocimiento de que esa zona de por ahí ya está bastante invadida por mucho turismo. Vamos, no sabemos si son grupales con algún objetivo o algo así, pero, bueno, que está la ciudad bastante completa, hay problemas ya de capacidad, hay problemas... Bueno, hay una preocupación con relación a este aumento de turismo que se prevé que para otoño de este año puede llegar a superar la cifra de doscientos mil a doscientos cincuenta mil estadounidenses. Viendo que en el año 2015 ya superó los viajes a Cuba casi de tres millones de turismo, pues es un reto en el que tenemos que plantearnos cómo afrontar esa situación, por ejemplo, hostelera principalmente. Por una parte es muy positivo a niveles económicos y además también por el hecho de poder abrir la isla en el sentido de dar la imagen no que los medios de comunicación han estado dando de Cuba, sino que las propias personas puedan ir y verlo. Pero luego también está la contracara que comentabas, es un desborde en muy poco tiempo, es decir, en cualquier país del mundo, o sea, si de golpe se empieza a introducir una cantidad de turismo masivo, más aún teniendo en cuenta el contexto cubano en donde el que se abran esas posibilidades de que la gente pueda ir a Cuba, todo el misticismo que se ha creado, tanto por parte de sectores que siempre han tenido una relación con Cuba muy estrecha y que van a querer ir y que van a tener muchísimas más posibilidades de hacerlo, en el caso de Estados Unidos, pero también en el caso de las otras relaciones que se han abierto alrededor del mundo y que ahora se faciliten mucho más. Y por otro lado también la gente que no tenía una opinión muy clara, que se dejaba un poco llevar por los medios de comunicación y que van a decir, bueno, vamos a ir a ver qué hay. Entonces, es decir, van a darse también unas condiciones internas dentro del propio turismo que también representa un reto para la isla, no solo en términos hosteleros, que va a ser muy importante, sino también en cómo gestionar ese diferente tipo de turismo, en cómo incluso la propia población civil cubana va a enfrentar estos contextos, porque además el turismo en Cuba siempre es muy cercano a la gente, la gente cubana cuando acoge a la población es muy cercana en el trato y va a tener que lidiar con realidades muy diferentes de la gente que va allí. Entonces, yo creo que eso es uno de esos retos que a veces quedan como un poco ocultos debajo de los temas económicos, etc., pero que luego es un sustrato social muy importante. Y luego, por otro lado también, el hecho de los diferentes vínculos económicos que se han abierto, no solo con Estados Unidos, sino también con los demás países, que representan un papel muy importante para Cuba y creo que además están demostrando las capacidades de acción que tienen y el plan estratégico que quiere hacer valer Cuba en eso. Es decir, cómo está mostrando su papel ante el mundo y decir, sí, nosotros vamos a llevar las transformaciones y las vamos a llevar nosotros no guiados por la ola internacional. Entonces, yo creo que eso es muy importante en este factor. Yo quería hacer tres comentarios breves en torno a las perspectivas que se abren en relación al aumento del turismo, que ha sido de casi un 13% el pasado año. O sea, es una cifra importante el aumento de turistas, no solamente de visitantes de Estados Unidos, sino también de otros países. En primer lugar, yo diría, es cierto que Cuba enfrenta problemas de infraestructura, pero yo creo que tampoco hay que caer en el catastrofismo, en el sentido de que si en estos momentos el país no está preparado para una ola de turismo, pues tendrá que hacer sus esfuerzos, sus esfuerzos, su planificación y combinar lo que está intentando hacer ahora, un fuerte sector público combinado con una inversión extranjera y un sector privado, sector no estatal, que también va a complementar la oferta hacia el turismo. Y eso lo veremos en los próximos años. Por otro lado, decir que en cuanto a ese turismo sui generis norteamericano, que no es turismo, sino viaje people to people, como le llaman, de momento es una especie de élite la que está viajando, una élite educada. El problema vendrá si en algún momento abre el señor Obama al Congreso de Estados Unidos, si se levanta el bloqueo y el turismo norteamericano al uso llega a Cuba. Ahí es cuando veremos el problema. Y no solamente en cuanto a infraestructura, sino en cuanto a... Ahí se dará cuenta el pueblo cubano realmente ese turismo masivo, los males que traen, los males de todo tipo. Pero a eso se enfrentará también el pueblo cubano. Y en tercer lugar, señalar que hay en esta ola o en esta moda que tiene Cuba de la gente que se está acercando, hay una percepción que yo creo que es un tanto infantil y un tanto ridícula, de que están viajando a una especie de parque jurásico que se va a caer algún día. O sea, realmente, ¿a cuánta gente no hemos oído decir bueno, sí me gustaría ir ahora, antes de que se caiga? Yo digo, bueno, pues tenías que haber ido también hace 5 o 10 años. Yo no sé ahora qué es lo que ha cambiado. En todo caso, Cuba no ha cambiado absolutamente nada. Está cambiando desde hace unos años por decisión propia. Y si alguien ha cambiado en sus decisiones, son los señores imperialistas que no han podido con Cuba en 50 años. Hay también, al calor de esta noticia, que no hemos mencionado tampoco, también que es inédito, por primera vez se ha autorizado por la Oficina de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, que son, al igual que el Departamento del Tesoro y el Departamento del Comercio, son los que están llevando en la administración Obama todo este proceso. Hay que tener en cuenta que hay una evidente ansiedad e interés, pero también que esta misma administración de Obama, reconociendo que la política de bloqueo económico y financiero ha fracasado y que no ha logrado los objetivos previstos, está insertado, recordemos la ley Torricelli de 1992, donde hablaba del doble carril, donde se espera que con ese intercambio, esa relación pueblo a pueblo, people to people, pues finalmente la revolución cubana caiga y entonces se produzca ese tránsito, entre comillas, hacia la democracia, que es el interés de los Estados Unidos para apoderarse del país.